El horario va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en forma corrida. Se tomaron en cuenta otros factores como es la posibilidad de que ante la apertura del sector gastronómico que viene muy golpeado, entrar a las 10 de la mañana permite a lo mejor crear un hábito en que toda la persona que venga al centro pueda antes de empezar a realizar la actividad comercial concurrir al bar de la ciudad a consumir un desayuno como puede ser o un mero café charlar entre comerciantes, charlar entre la gente, entonces de esa manera también aportamos un granito de arena al sector gastronómico que está golpeado. Como así también lo tiene, de esta misma manera, después de las 18 horas quedaría una hora para poder hacerlo también en los bares y contribuir un poquito a levantar el ánimo de los gastronómicos que tan caídos están por esta crisis económica. Esto al comercio le va a producir un ahorro de energía, un ahorro en lo que es electricidad y gas y sobre todo en estos momentos en los cuales es de público conocimiento el problema que estamos teniendo con algunos actos de inseguridad, hace que el comercio estaría cerrando de día y la gente estaría volviendo a nuestros hogares también de día. Entonces de esa manera también contribuimos un poquito a la seguridad personal del comerciante como también del público en general y de los empleados de comercio. El comerciante siempre ha puesto su tesón, sus ganas, siempre para tratar de salir de estas crisis. Sabemos que el sector de comercio es uno de los más aportantes a la economía del país, tanto por impuestos y por movimiento económico. Y bueno, estamos siempre con la esperanza de que esto se empiece a revertir. ¡Gracias!